Buenas tardes, Ingeniero Amil Cartroche. Bienvenido a Jarro Café Amil, Radio Mujer. Muy buenas tardes, un placer, Alberto y Andrea, que junto a estar en contacto con una audiencia muy especial, me declaro oyente fanático de este toro. ¡Qué maravilla, Ingeniero! ¡Gracias! Te gusta encontrarte, me parece que estás por el este. ¿Es así? Estoy, sí, estoy a punto de volver hacia Asunción en un rato. Una intensa actividad por aquí, estamos teniendo un proyecto sumamente desafiante. El tipo de proyectos que en Paraguay necesitamos bastante. Sobre eso te llamamos a preguntar, Ingeniero. Esta es una obra que la contratante es la de Itaipú Binacional y es una obra, según entiendo yo, me vas a confirmar. Primero le vamos a contar a la audiencia que estamos hablando de la solución vial al tránsito vehicular, peatonal a la altura del kilómetro 7 de la Ruta Internacional Número 7, ya llamada ahora José Gaspar Rodríguez de Francia, con las intersecciones, una intersección muy importante, que es con la Avenida República del Perú y la Avenida Julio César Riquelme en Ciudad del Este. ¿Es cierto que una obra de esta envergadura no se hizo todavía en el Paraguay, Ingeniero? Bueno, una obra de solución vial de este porte, por su dimensión, es la primera vez. Imaginémonos a lo acá en Asunción, el llamado superviaducto. Bueno, este proyecto sería equivalente a dos veces el superviaducto como mínimo. Aparte de que la ruta internacional que cruza, va a cruzar por debajo de la solución, tiene una intervención en aproximadamente 1.200 metros, que se va a aprovechar, que tiene una lomada, una elevación, se va a rebajar eso, y la carretera internacional va a pasar por abajo, mientras allá por arriba se hacen todas las interconexiones y maniobras para conectar dos barrios muy importantes de Ciudad del Este. Este punto vino a convertirse ya hace años en el punto de mayor conflicto de tránsito en todo el este del Paraguay y probablemente en todo el país, por la cantidad inmensa de tránsito que tenía, que esperamos en términos de 500 días poder darle una solución con el aporte del financiamiento de ITICU, el acompañamiento de sus técnicos y las empresas constructoras, que son dos empresas de Paraguay, que son Constructora Carahí, que es de Ciudad del Este, y Tinoil, que es de Asunción, que se han unido. Y la fiscalización está a cargo de nuestra empresa, que es la Constructora de Ingeniería Alto Paraguay Sociedad de Anónimo. Ingeniero, esto supone una inversión enorme que va a recuperar un montón de dinero gracias al ahorro en combustible, por ejemplo, ¿verdad? Sí, por lo general cuando nosotros hacemos los estudios de factibilidad y nos vamos a la parte económica, ¿cuáles son los puntos a favor de este tipo de proyectos? Ahí está, eso es lo que es importante saber. El enorme ahorro de combustible que se produce al reducir al mínimo o directamente evitar los endotellamientos. Y segundo, algo que muchas veces nos pasa desapercibido, el tiempo de los usuarios. ¿Cuánto vale tu tiempo, Alberto, por hora? ¿Cuánto vale mi tiempo, por hora? ¿Cuánto vale el de Andrea? ¿Cuánto vale el del trabajador? Y no sé, eso hay que volcarlo en tablas. Existen los métodos de cálculo y uno saca un número de eso y eso le suma al ahorro en combustible. Y por otro lado, hay otro intangible demasiado importante, la calidad de guía. La energía. Un trabajador, no sé, que trabaja cerca de la usina, que trabaja en la Caraí, un empleado de la AMB que trabaja en la usina de la Caraí y tiene que cruzar esa intervención para ir a su casa que está sobre la avenida Riquelme al otro lado de la ruta internacional. Y el hombre, ese trabajador, esa mujer, carga una hora y media, dos horas por día en campanado ahí, cuando que ahora después lo va a cruzar en siete, ocho minutos. Eso es calidad de vida, Alberto. No solamente eso, ingeniero, lo que te ahorras en problemas de salud, en problemas nerviosos, porque estar en un embotellamiento te genera problemas hasta cardíacos, ¿verdad? Claro. Sí, sí, sí. Sí, voy a poner un poco un ejemplo aquí tangible. No quiero que se enojen conmigo las personas que defienden a ultranza que no se haga la obra de esta que se va a hacer frente al jardín botánico. Sí. Pero voy a este ejemplo. Hoy con el embotellamiento que se produce, la calidad de vida de todos los vecinos de la zona ha bajado considerablemente por la enorme contaminación ambiental que producen los vehículos detenidos. Exacto. Cuando la solución esté operativa, los vehículos van a pasar de largo. Entonces la emisión de gases contaminantes se va a reducir sustancialmente y el aire que van a retirar los vecinos de la zona va a ser un aire bastante más puro, digamos, que el que lo retiran hoy. Entonces, no me explico cómo una, algo tan lógico, yo lo entiendo en el sentido contrario. Ingeniero, ¿hay algunas obras, soluciones viales similares que se pueden ir implementando en el país parecidas a esta? O sea, ¿hay lugares ya que amenizan? Sí, sí. Sí, para gran felicidad de la zona, de los habitantes del área metropolitana que reciben en Honduras, Ipané, Acceso Sur, el Ministerio de Obras Públicas recibió en los últimos 15 días las ofertas para publicar la obra y la fiscalización de la famosa intersección Acceso Sur y Teniente Américo Pico. Ahí es donde se introducían gigantescos embotellamientos en el proceso de entrada y salida de la ciudad que es el acceso a... No es Tres Bocas, no es Tres Bocas, ¿verdad? Sí, sí, es Tres Bocas, también conocido como Tres Bocas. Ah, es el famoso Tres Bocas. ¿Son lugares que ahora ya ameritan este tipo de soluciones viales? No. Son lugares que hace años Andrea ameritaba la solución ya por decir que cuando termine la obra del acceso sur, el costo que va a representar a ejecutar esa obra se va a pagar en menos de seis meses por el ahorro en combustible y el tiempo de lanzar de los vehículos. ¿Y quién era enviado? Se paga en menos de seis meses. Bueno, acá en Asunción, ingeniero, hay lugares que parecen hechos topográficamente para un viaducto. Por ejemplo, Perú y Petirosi. Sí. Sí, sí, señor. ¿Qué solución se podría... podría hacer para ahí, que también es un lugar de embotellamiento? Tienes razón. Pero perfectamente, Alberto. En cualquier momento te voy a invitar para que nos dé una clase en la Catedral de Ingeniería de Tránsito que es el desarrollo de la Facultad de Ingeniería. ¡Oh, ya, ya! ¡Qué único que nos falta ya, ingeniero! Lo único que nos falta. Voy a estar ahí a portar mi granito de viaducto, ingeniero. Yo quiero un viaducto que venga desde nuestro barrio donde vivimos, Alberto y yo, porque nosotros vivimos en el mismo barrio, hasta acá, hasta la radio. Ingeniero, ¿no me puedes regalar, por favor? De verdad, ingeniero, hay una cosa que a mí me intriga siempre. Tienes en cuenta la cantidad de accidentes de moto que hay. ¿Hay algún lugar en donde haya motoductos, o sea, vías especiales para motos? Sí, sí, Alberto. Aunque no lo creas, la intersección de la Avenida Perú, nueva, con la ruta internacional en Ciudad del Este, la Avenida Perú es la única vía en Paraguay que tiene un carril exclusivo para motos. ¿Vean vos? ¿No la usan? ¿Por qué no la usan? ¡Perú! Porque nadie, nadie, le enseñó a la gente cómo se debe usar una vía exclusiva para motos que es invadida por los usuarios en automóvil y las motos invaden el carril de los automovilistas. Pero tenés que ser valiente para manejar. Educación vial, falta educación vial y aparte falta aplicar rigurosamente las normas de tránsito. Yo te voy a decir... Somos completamente permisivos. Esa es la única solución, ingeniero, el rigor que haya gente que está ahí vigilando y multa, que haya una cama y se le multa. Al motos que invade el carril de autos, se le multa. Al automovilista que invade el carril de motos, no, hay otra. Yo siempre cuento de Estados Unidos y una vez más voy a contar. Estábamos de visita en Alemania, en Bonn, todavía era la capital de Alemania, Bonn, ¿cuándo es eso? Sí, occidental, sí. Entonces, estábamos asombrados los latinos porque éramos un grupo de periodistas de varios países latinoamericanos de cómo uno ponía el pie en la cebra en cualquier calle y los automovilistas frenaban. Y uno de nosotros dice qué educada es esta gente y nuestro guía, que era un alemán que hablaba perfectamente español, dice no, no, es educada. Vamos y les muestro cómo es en las ciclovías porque está llena de ciclovías en esa ciudad. Y nos dice, los mismos que manejan su auto y respetan la cebra, cuando vienen en su bicicleta, no respetan a los peatones. Tienen que salir del camino porque te pasan encima. Por más que haya cebras, va a cruzar la ciclovía. ¿Y por qué es eso? Porque no hay multa para el ciclista. Entonces el mismo tipo que maneja y frena su auto para que pase el peatón, cuando está en su bicicleta, no frena. Se mete prepotentemente. O sea que no hay otra. Y esto es mundial. Tienes que ser riguroso únicamente. Así la gente cumple. No hay nada que hacer. Ingeniero... Alberto, voy a dar un ejemplo muy relacionado también al tema de la ruta. ¿Por qué se destruyen muy rápido las rutas en Paraguay? Yo leo, hacen mal, corruptos, no hacen todo el espesor, etcétera, etcétera. Con los camiones pesados. El sobrepeso. El sobrepeso es fatal. En Japón, el que lleva sobrepeso de carga se va preso, directo. En Estados Unidos les multan 2 mil dólares. acá la multa es, no sé, 300 mil uraníes. Claro, ese pues es el tema, el castigo. En Estados Unidos, por ejemplo, vos llegás a tirar una basura en la calle de detrás de una columna te aparece en un policía y te multará 400 dólares. Nadie tira la basura por eso. Ingeniero Amilka Trocho, estamos muy lejos, como consultor, quiero que me digas, estamos muy lejos de tener ese peaje que nos pueda leer nomás con una especie de cámara, las patentes y pasar. Sí, el peaje en movimiento, estamos muy cerca, el Ministerio de Obras Públicas está en proceso de implementación en algunos peajes de los Pacaraí y los del tramo de Concepción de esta temporada ya van a tener en muy poco tiempo su carril de peaje por telelectura, ¿verdad? Y creo que a la larga luego todos los otros peajes que dependen del MOTC van a ir incorporando por lo menos un carril de lectura en movimiento sin tener que frenar, sin tener que hacer la operación. Evidentemente, reducimos la velocidad a un mínimo para que pueda leer el equipo digital que se tiene por el vehículo, esa velocidad como máximo debe ser de 40 kilómetros por hora y se pasa pero con mucha mayor agilidad por los puestos de peaje. Excelente. Muy bien, ingeniero, didáctica conversación. Además, aprendimos contigo. Felicitaciones por la obra y felicitaciones sobre todo a esa cantidad enorme de gente de esa zona que va a poder disfrutar de una mejoría en su economía, en su salud y en su calidad de vida. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. A milca. Muchas gracias. Espero que en Paraguay sigamos haciendo este tipo de obras que finalmente redundan en calidad de vida de los ciudadanos. Así es. Y no te olvides de nuestro viaducto que no puedes regalar a mí, Alberto, por Navidad. Bueno, cómo no. Un abrazo, ingeniero. Gracias. Gracias a vos. Chao, chao. Qué gran noticia, Andrea. Siempre aprendemos mucho. Para miles de personas esa es una noticia brutal. Ahorrar tiempo.